Oh, yeah, 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 yeah Oh, 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 yeah, yeah Me dejé llevar de mi corazón Ahora tú vives perdida en mi mente Otra vez me volví a clavar Como una de esas flechas que tiro cupido Tú eres pa' mí Lo que es el oxígeno pa' la vida No sé si tú escuchas como mi corazón late por ti Miro al cielo pidiendo a Dios Que esto nunca se acabe Ay, ojalá, ojalá Que esto nunca se acabe Otra vez me volví a enamorar Yeah, 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 yeah Oh, 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 oh Ojalá, ojalá Que esto nunca se acabe Otra vez me volví a enamorar Te agradezco a Dios que conocí a una niña Que cambió mis planes, mi corazón estaba roto Pero tú fuiste la arquitecta que lo diseñaste Para que me lo repare Es que no sé si te das cuenta Cómo mi corazón late por ti Y es que no sé si te das cuenta Cómo mi corazón late por ti Ojalá, ojalá que esto nunca se acabe Otra vez me volví enamorada Ojalá, ojalá que esto nunca se acabe Otra vez me volví enamorada I-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e No